No acepto, me dan celos cada que alguien más te abraza Sé que somos amigos, pero no sé qué me pasa Porque cuando te miro hay luciérnagas en mi panza Me pregunto, ¿no te cansas? ¿Por qué nunca descansas? Ahorita estás en mi mente y en mi mente nunca faltas Y es que me encantaría que supieras que me encantas ¿Qué quieres que te cuente? Te cuento que aquí estoy Para hacer lo que me pidas y ordename desde hoy Voy a confesarte algo que tal vez suene imprudente Ayer soñé contigo, también hoy te sueño siempre Quiero ser la razón por la que diario te levantas Trataré que sea agradable lo que diga mi garganta Eres bombón con vida y no te invento gameza No soy guapo si cursi, creo que eso lo compensa Si vienes conmigo te tengo una recompensa Nos va a hacer falta algo, nos va a faltar tristeza Quiero ser luz en tu vida, pero no solo una lámpara Quisiera ser agua a tu catarata de Niágara A tu belleza, no hay longitud que la mida De que te disfrazas diario, seguro de niña linda Es que hay algo raro que causan las maravillas Porque te veo con los ojos y me tiembla las rodillas ¿Cuánto que aquí estoy? Te cuento que aquí estoy, aquí estoy por ti Aquí estoy por ti Me sueño a tu lado, sueño vivir en ti, sueño vivir por ti Sé que es tonto decir que yo tiemblo al estar frente a ti Es que tiemblo no sé qué me hace sentir, mami Es que tiemblo no sé qué me hace sentir, mami